de los terremotos, uno de magnitud 7.8 con epicentro en Karamanmaras y el segundo de magnitud 7.6 en Elbistán, ambas regiones turcas que han causado hasta ahora más de 5.000 muertos. Más de 45 países han expresado su apoyo y anunciado el envío de cientos efectivos de rescate a estos dos países a fin de asistir a miles de familias afectadas por los sismos que han dejado casi 25.000 heridos y miles de edificios destruidos. En Turquía el número de personas muertas se elevó a 3.419 oficialmente, también hay 20.534 personas heridas, reportó el vicepresidente Fouay Oktay. Miles de personas siguen atrapadas entre los escombros y las autoridades temen que con las bajas temperaturas puedan morir de hipotermia. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró siete días de luto nacional y tres meses de estado de emergencia en las 10 provincias afectadas. Adelantó que se destinarán 5.000 millones de euros de ayuda de emergencia para esas dos regiones. Erdogan, para las 10 regiones y especialmente las dos más afectadas, Erdogan afirmó que este desastre no es sino uno de los más graves en la historia de Turquía, sino a nivel global. En Siria los decesos suman 1.600 y 3.640 los heridos, según un balance de las autoridades de Damasco y los equipos de rescate en zonas controladas por los rebeldes. La Organización Mundial de la Salud calculó que 23 millones de personas están expuestas a consecuencia de los terremotos, incluyendo 5 millones de personas vulnerables. Hay que recordar que en esa zona limítrofe de Turquía y Siria hay muchísimos refugiados de la guerra civil en el segundo país. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró el compromiso total de la comunidad internacional de apoyar en las operaciones de salvamento. Dijo que equipos de la ONU ya se encuentran sobre el terreno, estableciendo las necesidades y proveyendo asistencia a decenas de miles de damnificados. Alemania y España movilizaron a menos 100.000 efectivos por país. A fin de colaborar en las tareas de búsqueda y rescate urbano, el despliegue será coordinado por la Unión Europea, donde al menos 13 países ofrecieron equipos de socorro. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, anunció que su país mandaría a Turquía 279 personas especializadas en gestión de catástrofes. Israel, Argelia y Grecia enviaron casi 300 soldados para labores de salvamento. Rumanía, Georgia y Bosnia-Herzegovina ordenaron también el traslado de 170 rescatistas a Turquía. Rusia, por su parte, desplegó más de 300 militares en Siria y el primer ministro de Pakistán, Shebaz Sharif, anunció el envío de dos aviones con equipos formados por doctores, paramédicos y operativos de rescate para apoyar las labores de socorro. Colombia, México, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Uruguay, Perú, Bolivia, Guatemala y Venezuela, entre otros países de este continente, expresaron sus condolencias a Turquía y a Siria por lo ocurrido, mientras que continúan apoyando a Chile, país que está inmerso en una gran sequía que ha provocado 300 incendios forestales que golpean la zona centro del país y que desde el viernes ha cobrado la vida de 26 personas y más de un millar de viviendas destruidas. El presidente estadounidense Joe Biden expresó sus condolencias a los afectados por los sismos y ofreció ayudar a Turquía si se requiere. En tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia mañanera que instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como a las de Marina y Defensa, para que organicen la ayuda que se pueda brindar. Escuchemos. Nuestra solidaridad con el pueblo de Turquía, de Siria, porque ayer por la tarde noche les afectó un terremoto de magnitud de 7.8 y lamentablemente se perdieron vidas y hay heridos. Hoy en la mañana dimos ya instrucciones para que la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marina y la Secretaría de la Defensa organicen la ayuda que se pueda ofrecer. Que se pueda brindar. Y también comentarles que nos pidieron un apoyo de Chile, presidente, porque están siendo afectados en Chile, están padeciendo de incendios forestales. Ya salieron ayer un grupo de soldados de la Secretaría de la Defensa y también de la Comisión Forestal. Una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana con equipos especiales de rescate del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, así como de la Guardia Nacional, viaja hacia Turquía para apoyar a la población afectada. Por su parte, la Secretaría de Marina dijo que el equipo lo conforman 35 especialistas de atención de emergencias, así como dos binomios caninos integrantes de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano, que tan importantes fueron en los sismos de 2017 en nuestro país. De la Secretaría de la Defensa Nacional son especialistas en estructuras colapsadas quienes se integran al equipo de ayuda internacional. Por otro lado, en Nueva York es...